Oye, baby, yo quiero de tu boca, pero tú tienes novia, eh Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola, vamos a la prepa, yeah Ten cuidado, ten cuidado Ay, yo no sé qué has hecho para que yo esté así, así loquito por ti Solo tú me importas, te quiero encima de mí, yeah Y ya es muy tarde, si tú quieres escaparte, ya no podrás cambiar Ya caminó, ya caminó with me tonight Oye, baby, yo quiero de tu boca, pero tú tienes novia, babe Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola, vamos a la prepa, yeah Ten cuidado, ten cuidado Wait no for me Wait no for me Yeah, wait no for me Wait no for me Va y uhh Jove Vete sin miedo y déjala verse tragédate sin miedo y déjala verse Vete� hotel, no hay que moverse Go Pégate, baby, si no lo piensas Pégate, baby baby, si tú no lo piensas Pégate, baby, si no lo pienses Pégate, baby, si no lo pienses open luego lo piensas Oye baby, sé que tú andas sola, vamos para hasta el party ya, ten cuidao, ten cuidao Ojos que no ven, corazón que nada sabes, por eso semana cambió mi clave De lo que tenemos nadie le detalle, somos desconocidos en la calle Ojos que no ven, corazón que nada sabes, por eso semana cambió mi clave De lo que tenemos nadie le detalle, somos desconocidos en la calle Ten cuidao, que no queda el mal parqueado, yo soy el que hace en lo que hay Tú jura que nadie son peches, pa' que no termine bloqueado Oye baby, yo quiero de tu boca, pero tú tienes novia Ten cuidao, ten cuidao Oye baby, sé que tú andas sola, vamos para hasta el party ya, ten cuidao, ten cuidao Oye baby, sé que tú andas sola, vamos para hasta el party ya, ten cuidao, ten cuidao Wait no for me, wait no for me, wait no for me, wait no for me It's the after party baby, Mariah, Kevin Little, Prince Roy, Farruko, Alex Sensation, go Mariah bitch Quinta, 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 quinta min Internacional ye degree, Mariah, Zhui, vii, 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 vii queiran Soga que cara noversul, toque cabaло es political, apropiâra y Jonah 코�elet, Cu journal, que tekrar, vamos para hasta el party! T€C, www.l 57. intensely, ch balla, tantric Fraser careck e en appropià MPOO,